No comenzó el invierno y ya nos falta gas. Estamos en otoño, estamos a mitad del otoño y ya tenemos temperaturas extremas y está faltando el gas. ¿Qué es esto? Falta de previsión, falta de infraestructura, falta de planeamiento. Vamos a hablar de todo esto con un experto en tema hidrocarburos, en tema energía. Está con nosotros el exsecretario de Energía, Jorge La Peña. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo en el programa. Soy Laura Swerdlich. Muchas gracias, Laura. El gusto es mío. Jorge, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que pasa en este momento para que se haya interrumpido la venta de GNC, para que se haya cortado el gas en las industrias? Bueno, es un hecho novedoso. Las últimas veces que esto ocurrió fue en la década del 80, en los años 86, 85 y hasta el año 87, en que se construyó el gasoducto Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, que permitió traer el gas del yacimiento gigante de Loma de la Lata. Y esto terminó con el faltante de gas crónico que había en la Argentina y le permitió al país alcanzar el autoabastecimiento energético, porque el gas cumplió un rol muy importante reemplazando combustibles líquidos, reemplazando naftas en los automotores y pudo llegar a todos los habitantes, y además producido un excedente exportable que fue muy importante porque eso es pionero en América. La red de gas de Argentina fue la más importante de la región. Y bueno, esto se ha revertido totalmente, volvimos a esa situación lamentable. Realmente creo que esto habla de una falta de previsión, una falta de planificación, de visión estratégica por parte de los últimos gobiernos, y bueno, ahora está en tela de juicio la acción del propio Milley, pero evidentemente esto es un problema heredado. Sí, sí, es un problema de arrastre que, bueno, da como resultado esta situación que, insisto, no se producía desde hace 30 años, ¿no es cierto? En los 90, en la época del gobierno de Menem, Argentina se autoabastecía de gas, o no, corríjame. No solo de gas, sino de gas y de todos los productos energéticos. Es decir, la Argentina alcanzó el autoabastecimiento después de mucho batallar, o sea, la Argentina descubrió el petróleo en el año 1907, y yo creo que ha habido una política, la continuación de una política energética a través de gobiernos de distinto signo político, de distinta génesis, porque además de gobiernos democráticos hubo otro tipo de gobiernos, pero de alguna forma yo creo ver, mi experiencia me indica que hubo una continuidad de las políticas, y bueno, YPF hizo una labor extraordinaria, porque no solo se descubrieron los primeros yacimientos en Comodoro Rivadavia, sino se descubrieron otros yacimientos en Neuquén, en Mendoza, en Salta, que después se completan con los descubrimientos de la cuenca austral del mar, y bueno, y por otro lado el descubrimiento de YPF del año 75, en el cual se descubre el yacimiento gigante de gas de Loma de la Lata, que tenía en un yacimiento mucha más energía que todo el petróleo junto de toda la Argentina, un hecho maravilloso, que se lo debemos a la empresa estatal YPF, y Gas del Estado, que era la empresa especializada en el transporte, la distribución y la venta de gas, bueno, hizo esa obra magnífica, digamos, en un tiempo récord, que bueno, permitió traer esas reservas de gas de Neuquén a Buenos Aires en menos de un año, digamos, no ha sido superado ese récord constructivo. Ni por el Néstor Kirchner, ni por el asunto que se terminó el año pasado. No, no, el Néstor Kirchner es una etapa, fíjese que sale de Neuquén, que es más o menos el mismo lugar donde salía el otro, pero llega hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires. Hasta Saliqueló. Hasta Saliqueló, y en cambio el gasoducto Neuva, Neuquén, Bahía Blanca, a Buenos Aires, llega a Bahía Blanca, y de Bahía Blanca llega a Buenos Aires, el otro tramo llega a Buenos Aires, de forma tal que es una obra, son dos obras que no se pueden comparar, lo otro, el gasoducto Néstor Kirchner se hizo rápido, pero es la mitad, y no está completa ni siquiera esa mitad, porque... ¿Por qué no se continuó? No se continuó porque, bueno, creo que el cambio de gobierno ha, digamos, son dos administraciones, se ve que la administración actual no consideró conveniente hacerlo, y tampoco se terminó de hacer esa primera etapa, porque era necesario, en este momento está transportando 11 millones de metros cúbicos por día, como máximo, y esa etapa tendría que estar con las instalaciones compresoras, con las instalaciones compresoras transportando 20 millones de metros cúbicos. Entonces, evidentemente hay un retraso, el gobierno actual no tenía ningún plan energético, ningún plan de construcción de obra pública, ningún plan de ampliar la infraestructura existente, se ve que había mal diagnóstico, y bueno, la realidad es que se conjuga este tema que estoy mencionando, este atraso, con el hecho de que Bolivia, que es un país productor del gas, del cual estamos importando una cantidad muy importante, con un contrato firmado por, en el gobierno de Néstor Kirchner, que previa comprar 26 millones de metros cúbicos por día. En este momento ese gasoducto está entregando solamente 5 millones de metros cúbicos, y esto provoca un faltante, sobre todo en toda la línea que va desde la entrada del gasoducto en Jujuy hasta Córdoba. ¿Ese no es el gasoducto que se va a invertir? O sea, que va a sacar ahora gas de... Bueno, se va a invertir, pero no se... Se va a invertir el flujo, pero esto es en el futuro, porque no ha empezado la obra. Acá hay un atraso, concretamente, de la administración anterior, y de esta administración que no ha hablado jamás de este tema. Entonces, evidentemente, se conjugan varios aspectos que nos llevan a una situación poco confortable. Ahora está todo el mundo pensando que el gas se corta, la industria tiene restricciones, el gas comprimido, o sea, el gas, el GNC, tiene restricciones. Y bueno, estamos volviendo a la peor época de la energía de la Argentina, de la mano del gobierno actual y del gobierno que fue en diciembre, ¿no es cierto? O sea, no lo vamos a sacar... No lo vamos a focalizar exclusivamente en el... Obvio, obvio, en el gobierno actual. Claro, porque... Pero hay parte de responsabilidad, porque ya van seis meses y esto debía haberse previsto de alguna forma. Por supuesto. Por lo menos tener los barcos para completar el gas necesario ya contratados. Bueno, evidentemente, este es un gobierno raro en su forma de gestionar. Va más rápido con las palabras que con los hechos. La obra no empezó, pero los discursos son frondosos, se habla de ley base, se habla de inversiones, se habla de todo, pero no hay tal cosa. Entonces, bueno, el gobierno actual es el responsable de no haber tomado las decisiones que paliaran, por lo menos, este faltante de Bolivia. Es decir, pareciera que el gobierno se entera ahora de que hay un problema. Esto indica que no había ni equipos ni planes. Por lo menos yo intenté buscar los cuáles son los planes para el gas y no hay planes. Los planes son, bueno, ver si vienen nuevas inversiones por este régimen de incentivo a las inversiones, que no es específico, ¿no? Porque no se habla de promover inversiones gasíferas, sino de promover inversiones de más de 200 millones de dólares. Bueno, esto puede ser, es algo muy amplio, ¿no? Sí, puede ser minería, pesca. Minería, lechería, pesca. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, es un gobierno que es poco preciso en lo programático. El presidente está de viaje, da cátedra en el mundo, se presenta como una adalid de la derecha más conservadora del planeta, se arroga a sí mismo ser el, no sé, el influencer más importante del mundo, el mismo, hablo del mismo. Y me parece que mientras tanto estamos sufriendo este retroceso que no esperábamos. No es culpa del gobierno el retroceso. El retroceso hay que facturárselo al gobierno anterior y al actual, ¿no es cierto? Jorge, recién estamos a 29 de mayo. Tenemos que atravesar junio, julio, agosto, meses realmente fríos. ¿Cuál es la perspectiva? Y la perspectiva es que va a haber déficit de suministro. Entonces, supongo que ese déficit se tratará de no volcarlo sobre la población, sobre la población domiciliaria. Entonces, va a haber restricciones. El taxi que carga GNC. Bueno, el taxi que carga GNC. Para que le sea rentable, se embroma. La empresa que necesita gas para fundir en sus hornos, también se embroma. Bueno, vamos a ponerlo... Eso es pérdida de riqueza para el país también. Bueno, eso es pérdida de riqueza, está claro. Y no parece haber un plan del gobierno que lo haya llevado al secretario de Energía a explicar esta situación. Por eso, usted me está llamando a mí. Porque si el gobierno hubiera hablado a través del secretario de Energía, tendríamos por lo menos el panorama claro de lo que piensa el gobierno. Y esto no es así. Ahora, el taxi tiene la posibilidad de pasar, aunque sea con un combustible más caro, tiene la posibilidad, perdiendo economía, pasar al combustible alternativo. Claro. Pero si hay un corte en el domicilio, no es tan fácil pasar a cocinar. Si no hay gas, pasar a cocinar con querosén, no, no va eso. ¿Con carbón o electricidad? Con carbón no va. Con electricidad tengo que tener una cocina eléctrica, tengo que salir a comprarla. No es tan fácil. Y la industria, bueno, la industria también tendrá posibilidades de pasar, en algunos casos, a otros combustibles. Y en otros tendrá que parar producción. Pero esto es el mal que la Argentina ya había erradicado. En el año 1988, la Argentina se convirtió en un país excedentario en materia energética. Y ahora es un país deficitario. Y esto es un proceso que se ha incubado durante estos 30 años, poco a poco, digamos con particular énfasis en este siglo XXI, en el cual no se hicieron inversiones, o se hicieron menos inversiones que las necesarias. Se hicieron inversiones en medio de escándalos que llevaron... De corrupción. Escándalos de corrupción todavía no develados. Como el caso Skanska. Y el caso Skanska es uno, el caso de los cuadernos es otro. Y además se ha tardado en realizar las obras un tiempo extraordinario. Incluso hay obras que se han hecho y no funcionan como el gasoducto del noreste argentino, que tiene 2.000 kilómetros de caños enterrados que no transportan nada de gas. Lo cual es una vergüenza que haya ocurrido y que el tema se mantenga en el silencio más absoluto. ¿Y por qué no transportan gas? ¿Porque traían gas de Bolivia y Bolivia no tiene esa cantidad para mandarnos? Sí, esa sería la causa. Pero esto indica que la Argentina compró mal. Claro. Porque cuando uno hace una compra de plazo, tiene que estar seguro que el país al cual le vamos a comprar tiene las reservas suficientes como para abastecer durante 20 años o 30 años, que es lo que estos 20 años sería porque se firmó en el año 2006 y hasta el 2026 son 20 años. Entonces, si nosotros firmamos un contrato sin tener en cuenta las reservas, si el país tiene las reservas para abastecernos y después no hacemos las infecciones que deberían haberse hecho por parte de la Secretaría de Energía y ese tipo de cosas, bueno, en definitiva se llega a una solución, se llega a una situación de este tipo, ¿no? O sea que se conjugan varios efectos negativos o varias causas negativas y en definitiva el país está en medio de un gran problema que no lo podíamos haber evitado, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Jorge La Peña, por habernos dado esta clase magistral sobre el gas, la falta de gas, la falta de previsión y, bueno, la realidad que estamos atravesando hoy con estas restricciones. Bueno, muchas gracias a usted, Laura. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.